bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un airdrop que debería revisar porque quizás seas un afortunado o afortunada es un airdrop muy al estilo de uniswap el año pasado en septiembre tuvimos una gran sorpresa con este exchange descentralizado en este caso es muy parecido pero se trata de la criptomoneda xlm la criptomoneda stellar lumens está realizando junto al protocolo de aquarius un nuevo airdrop en el que los usuarios que hayan utilizado las plataformas descentralizadas de este protocolo de stellar lumens recibirán una recompensa dividida en cinco fases cinco meses recibiendo una recompensa este primer mes ha sido de unos 50 dólares aproximadamente y además también nos están anunciando que van a hacer un segundo airdrop no indican cuáles son los pasos concretos que debemos seguir pero nosotros tenemos algunas pistas y algunas ideas que me gustaría compartir en este vídeo además de este airdrop también vamos a ver otros cobros que hemos recibido de anteriores airdrops que realizamos hace bastante tiempo los compartimos a través del canal y grupo de telegram en los cuales te animo a que te suscribas tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo ya que por allí vamos compartiendo este tipo de oportunidades cuando no nos da tiempo a realizar un vídeo y demás últimamente la verdad es que no estamos compartiendo demasiados airdrops porque hay muchísima basura literalmente muchísimos airdrops o proyectos que lo único que quieren es conseguir seguidores en sus redes sociales o por otro lado pretenden venderte su propia criptomoneda para quedarse con tu ethereum con tu bnb etcétera o también hay algunos que van un poco más allá que lo que hacen es que tienen un contrato inteligente scam el cual le estás autorizando a vaciar prácticamente vaciar los fondos que tengas en tu billetera ya sea en metamask o en cualquier otro tipo de billetera que soporte el contrato inteligente que tú estás aceptando así que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de airdrops que prometen el oro y el moro y al final no nos están dando nada sino que más bien nos pueden dar un disgusto muy importante bien y para comprobar si somos elegibles dentro del airdrop de aqua es muy sencillo simplemente debemos copiar la dirección de nuestra billetera de stellar lumens ya te puedo adelantar que no valen las de los exchange y demás únicamente deben ser exchange descentralizados como los que vamos a ver a continuación simplemente debes pegarla en este recuadro y le das a chequear a continuación nos dirá si somos o no elegibles en este caso esta billetera no lo es pero aquí es donde viene el kit de la cuestión nos dice que esta cuenta no tiene operaciones antes del 1 de enero de 2021 este es el principal requisito que debes tener y por otro lado nos dice que pronto habrá un airdrop 2 más grande y aún podrá obtener aqua gratis síganos en las redes sociales y estad atentos si hacemos un poco de scroll en la parte inferior nos explica también cómo podemos reclamar nuestros tokens aqua y tenemos un enlace que nos lleva directamente a las instrucciones de forma mucho más detalladas nos lleva directamente a su página de medium en la cual podemos directamente traducirla al español para poder leer en mayor profundidad cuáles son todas las bases legales que debemos cumplir para poder llevarnos este airdrop principalmente es haber utilizado uno de estos exchange descentralizados como lobs tr también tenemos estelar x y estelar term aunque en su página web oficial nos indica estos tres exchange te puedo asegurar que hay otros descentralizados dentro de la cadena de bloques de estelar lumens que también han funcionado como por ejemplo el exchange dex esto nos lo compartió nuestro colega y administrador del grupo de telegram david muchísimas gracias por ello ya que él ha recibido esta recompensa utilizando este exchange descentralizado de la cadena de bloques de estelar así que no son únicamente los tres que nos indica en la página web oficial estos tres sino que tenemos muchas más alternativas para poder revisar si volvemos a la página del airdrop aquí nos indica todo lo que va a pasar con este airdrop cuáles son los requisitos que debes cumplir y demás nos dice que van a repartir un 5% del total del suministro de agua a todos los que hayan utilizado algún exchange descentralizado antes de 2021 tenemos por aquí la instantánea se tomó el día 1 de enero de 2021 es decir si tú habías utilizado uno de estos exchange descentralizados antes de esta fecha debes revisarlo porque seguramente tendrás una grata sorpresa dentro de tu billetera de todos modos te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo revises con más calma y como nos indica aquí tienes cuatro niveles de recompensas disponibles y tenemos bastante información y bastantes cosas interesantes gracias a esta criptomoneda tal y como nos indica cuando revisamos nuestra billetera nos dice que pronto habrá un airdrop 2 más grande y aún puede obtener agua gratis lo que yo he pensado para poder intentar optar a recibir este segundo airdrop ha sido registrarme en estos tres exchanges descentralizados también estoy en interestelar que es el que hemos comentado anteriormente y simplemente he hecho una pequeña transacción comprando la criptomoneda aqua que por cierto ha subido bastante en las últimas 24 horas simplemente he comprado esta criptomoneda para poder asegurarme si hacen otro pantallazo de las billeteras y demás que vean que mi billetera realmente sí que ha interactuado dentro de estos exchanges descentralizados concretamente lo he hecho en los tres que menciona la página oficial y además también el que ya hemos comentado de interestelar hay algunos más puedes buscarlos por ti mismo si quieres intentarlo ya que realmente si hubiéramos utilizado estos exchanges antes de que hubieran tomado la instantánea habríamos recibido este airdrop por tres es decir dentro de cada uno de estos exchanges tendrías tu propia billetera y podrías recibir este cobro por tres esto ya pasó también con el airdrop de uniswap es decir había muchas personas que tenían varias cuentas de metamask y habían interactuado con el exchange descentralizado de uniswap a la hora de recibir el cobro y van poniendo cada una de las billeteras que habían utilizado y van recibiendo este cobro por cada una de estas billeteras realmente hubo mucha gente que ganó muchísimo dinero simplemente por haber confiado en esta tecnología antes de que fuera tan popular o tan adoptada en este caso es un protocolo realmente muy interesante te animo a que revises la criptomoneda porque realmente merece la pena tiene bastante buena pinta estela rumens está posicionada dentro de las primeras en el coinmarketcap y es un token derivado de esta blockchain el cual realmente como te digo es bastante interesante tienes también las redes sociales oficiales las cuales yo ya estoy siguiendo para cualquier novedad que puedan decir acerca de la fase 2 del airdrop poder compartirla de forma súper rápida tanto por el grupo y canal de telegram como en un próximo vídeo si lo vemos oportuno si te decides a utilizar alguno de estos exchanges descentralizados para intentar capturar la fase 2 del airdrop si no tienes xlm te animo a que lo hagas en el exchange binance es el número uno por capitalización de mercado de todas las criptomonedas y si no tienes una cuenta te animo a que lo hagas con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo ya que entrando por allí tendrás un 20% de descuento en las comisiones de compraventa de por vida si no sabes cómo crear la cuenta recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange aquí dentro tienes el artículo acerca de qué es y cómo funciona tenemos un vídeo tutorial paso a paso te lo dejaré también por aquí arriba y también tienes diferentes herramientas y opciones para incrementar tus criptomonedas simplemente haciendo staking o haciendo una serie de acciones muy sencillas y sobre todo muy seguras bien y revisando otros airdrops hemos recibido el cobro de alguno de ellos y en este caso es el de cherry swap el exchange descentralizado dentro de la red de okx la verdad es que estuvo bastante tiempo en fase de test estuvimos mucho tiempo esperando esto de hecho también lo compartimos a través del canal y grupo de telegram es por este motivo por el que te animo a que nos sigas por allí porque muchas de estas oportunidades no nos da tiempo a realizar vídeo y demás y siempre las compartimos por estos medios simplemente para poder recibir el cobro si hemos participado es muy fácil debemos conectarnos a la red principal a la que ya está operativa y tiene valor y para ello simplemente podemos clicar en nuestra billetera de metamask y expandir la vista para poder hacerlo de forma más cómoda a continuación simplemente debemos clicar en la parte superior derecha y pulsar sobre rpc personalizado para añadir todos los datos que nos pide la red de okx exchange para ello nosotros la tenemos ya conectada aquí la tenemos es la de okx en mainet y simplemente deberías llenar todos estos campos clicar sobre guardar y agregar red te dejaré toda esta información abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas mucho más fácil y puedas conectarte si participaste en este airdrop una muy buena forma de ver si tienes los tokens simplemente abres de nuevo tu billetera de metamask y en la pestaña está que tenemos en la parte superior puedes pulsar sobre ver en el explorador aquí dentro veremos al igual que en la bsc en ethereum etcétera en este caso vamos a poder ver cuáles son los tokens que tenemos en nuestra billetera clicamos sobre equip 20 y aquí nos indica cuáles son los que ya hemos recibido en este caso podemos ver que tenemos dos tokens ya que también tenemos los del token panda que es otro exchange descentralizado que también hicimos un vídeo y demás y como puedes observar también hemos recibido unos cuantos tokens en el caso de cherry de cherry swap hemos recibido dos cobros de 15 tokens cada uno de estos cobros y nos quedan todavía dos cobros más por recibir es muy parecido al airdrop que hemos visto anteriormente de aqua que también son cuatro cobros que vamos a ir recibiendo periódicamente dentro de cada mes o cada mes y medio aproximadamente si volvemos al exchange de cherry swap podemos ver el precio actual del token es de 1.9 dólares la verdad es que no está nada mal totalmente gratis simplemente por haber hecho unas tareas muy sencillas sin caíces y sin absolutamente nada comprometido y en este caso para poder operar dentro del exchange necesitaremos tener dentro de nuestra billetera de metamask la criptomoneda okt la criptomoneda okt es la nativa del exchange okx y necesitaremos tener esta criptomoneda para poder pagar las comisiones a la hora de realizar cualquier acción dentro de estos exchanges que corren dentro de su propia cadena de bloques al igual que en binance tenemos el bnb también tenemos otras minets o otras redes que utilizan gas con su propia criptomoneda en este caso es la criptomoneda nativa del exchange okx si no tienes una cuenta en okx también tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo te animo a que la crees ya que tiene bastantes premios de bienvenida por realizar distintas opciones por ejemplo el primer premio es de 30 dólares cuando realices las siguientes tareas como por ejemplo comprar 100 dólares o más en la primera orden o compra de criptomonedas también tenemos un depósito en criptomonedas y distintas opciones más para ganar totalmente gratis para ir finalizando me gustaría mostrar también un airdrop que compartimos ayer precisamente a través del canal de telegram en este caso ya finalizado quedaban muy pocas horas para que finalizara en unos días nos darán unos cuantos tokens ya hemos cobrado otros tokens esto corre dentro de la cadena de bloques de solana se llama solanium ya hemos recibido unos cuantos solanium y próximamente vendrán otros airdrops de otros protocolos que corren dentro de la cadena de bloques de solana muy interesante realmente tienen un potencial a futuro brutal te animo a que nos sigas ya que vamos a ir compartiendo esta información por estos medios todavía tenemos activo el de blogster es una red social descentralizada bastante interesante este airdrop también está filtrado y testeado por satoshi factory por todo nuestro equipo pinta muy bien tienen muchísima transparencia de cara al proyecto y demás y sobre todo no nos piden ningún tipo de dato comprometido como nuestro caíce ni nada por el estilo ya para ir finalizando tenemos todavía activo el del videojuego crypto prophecies son 5 dólares totalmente gratis para poder jugar dentro del juego todavía está en desarrollo queda un poco de tiempo para que podamos jugar y que esté operativo todo el ecosistema del juego pero como ya has visto en otros airdrops anteriores nos ha tocado esperar pero finalmente ha llegado una recompensa y bastante buena te animo también a que nos sigas en nuestra web satoshi factory punto com recuerda que tenemos la pestaña de videojuegos blockchain en el cual vamos añadiendo los nuevos videojuegos que estamos probando cuáles son sus rentabilidades y demás poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal es gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo mensual este mes vamos a regalar 50 dogecoins en el vídeo que más comentarios tenga y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el airdrop de xlm y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y Gracias por ver el video.